Dillo que dice que América Latina tiene una ola de gobiernos populistas e ineptos que han manejado mal la pandemia. Pues es de esperarse, ¿no? ¿Quién es Edillo? Un personaje que lo impone Salinas y luego traiciona al mismo Salinas. Sería bueno que le preguntaran a Salinas quién es Edillo. En lo que a mí corresponde, pues tengo muy claro que fue el que convirtió las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública, con el Foboproa. Una deuda de tres billones de pesos. La deuda de los banqueros y de algunos empresarios la convirtió en deuda de todo el pueblo de México, tres billones. Desde entonces hay que destinar como 40, 50 mil millones de pesos sólo a pagar intereses de esa enorme deuda que se esté heredando a las nuevas generaciones. Ese es Edillo. ¿Qué otra cosa hizo? Entonces, no voy a hablar de acteal o de la represión en las comunidades indígenas. Voy a hablar de que fue el que privatizó los ferrocarriles nacionales. El que acabó con los trenes de pasajeros, toda la historia del ferrocarril la derrumbó. Desde el primer ferrocarril que hubo en México, el ferrocarril que empezó el presidente Juárez y lo terminó el presidente Sebastián Lerdo de Tejada, Veracruzano. El ferrocarril de la Ciudad de México a Veracruz, 600 kilómetros. Desde entonces, y luego se siguieron construyendo líneas férreas con Porfirio Díaz, más de 20 mil kilómetros de vías férreas. Y luego de la revolución, lo mismo, se llegó a comunicar al país por ferrocarril. Y Zedillo, de un plumazo, privatizó los ferrocarriles, se los entregó a dos empresas y tuvo todavía el descaro de que cuando terminó su gobierno, se fue a trabajar a una de esas empresas extranjeras a las que le entregó el ferrocarril nacional. ¿Cómo piensa Zedillo? Pues como piensa Salinas, como piensa Vargas Llosa, como piensa Krause, forman parte del pensamiento conservador neoliberal que imperó y que estuvo a punto de destruir a México. Y como ya la gente sabe del daño que causaron, están molestos. ¿Cuál ineficiencia en el manejo de la pandemia? A ver, pongan los datos porque hay que aclarar todo sobre los fallecidos en México con la pandemia. Es muy triste, crecieron muchos mexicanos con la pandemia. Pero aunque esto es de mal gusto y triste, ayuda a entender para contestarle a estos corruptos neoliberales, liberales, deshonestos, de lo que él dice, mal manejo de la pandemia. Para empezar, México es de los 10 países con más vacunas aplicadas en el mundo, 10, lugar 10. ¿Y eso por qué? Porque a diferencia del gobierno de Zedillo, caracterizado por la corrupción, en este gobierno no ha habido corrupción y hemos ahorrado y tenemos presupuesto y compramos vacunas, 45 mil millones de pesos en vacunas y levantamos del suelo, como nos habían dejado los hospitales y conseguimos médicos y equipos para que nadie se quedara sin atención. Y ahí está México en el lugar 10 en vacunas. ¿Por qué no hemos tenido muchos fallecimientos como en otros países? Porque vacunamos a tiempo, se protegió a la población. Bueno, ahora con esta nueva variante, muchos hospitalizados, muchísimos contagiados, más que en las otras ocasiones, pero menos fallecidos, porque ya estaban vacunados la mayoría de los mexicanos y eso protegió a muchos, salvó vidas. Pero ahora pónganlo de… Miren los fallecidos. En 30, de 30 países, estamos en el lugar 25. Perú, nuestros hermanos sufrieron mucho, son los que tienen el primer lugar en fallecidos de acuerdo a la población. A ver si lo amplían o porque no lo alcanzo. Ahí está. Brasil. Segundo lugar de América. Súbele. Síguele. Estados Unidos, en el lugar 16. más fallecidos que nosotros, desgraciadamente en Estados Unidos perdieron la vida hasta ahora, 966 mil personas, casi un millón. allá donde vive se ha dicho, en Estados Unidos. Porque ni siquiera se quedan a vivir en México, cometen sus fechorías y abandonan el país. Argentina, Colombia, Trinidad y Tobago, todavía de Europa hasta arriba, Italia, que nosotros. 321 mil fallecidos para cerca de un millón de Estados Unidos. Desde luego, poblacionalmente nosotros tenemos un fallecido por cada 100 mil por millón de habitantes. En Estados Unidos, 1.2. No, esa es la otra columna, sí, es 2 mil 651. Pero, sí, 2 mil 944 Estados Unidos y nosotros 2 mil 552. ¿Qué otra cosa dice? Populistas. ¿No les parece a ustedes que es populismo rescatar a los de arriba a costa del sufrimiento de los de abajo? ¿Saben que todos estos tecnócratas consideran que lo poco que se destina a los pobres es populismo, es paternalismo? Y lo mucho que se destina a los potentados es fomento o rescate. Ese es su pensamiento. Nosotros tenemos una idea distinta por eso me llena de orgullo ser diferente a esas personas y por eso digo no somos iguales y está muy bien definido, son dos campos, dos proyectos distintos y contrapuestos de nación de nación y por eso ni me enoja de que gente como Cedillo o Calderón o Krause o Aguilar Camín o Vargas Llosa o el Washington Post o el New York Times o el Financial Times o el Wall Street Journal ya ni hablemos del Reforma no este es un timbre de orgullo me llena de satisfacción el que estén en contra de nosotros si estuviesen a favor de nosotros entonces sí me preocuparía diría qué está pasando fue puro jarabe de pico lo de la transformación sigue lo mismo es más de lo mismo es gatopardismo eso que consiste en que las cosas cambian en apariencia para seguir igual no si Cedillo declara eso es porque vamos muy bien ni un paso atrás ni siquiera para tomar impulso vamos hacia adelante y tienen todo el derecho de manifestarse de expresarse eso es la democracia el que haya debate el que podamos dar a conocer lo que pensamos que no se opte por la hipocresía por pensar de una manera y no decirlo quedarse callado o decir yo soy independiente yo soy centrista yo soy moderado yo no tomo partido no esta mancheta como decía Juan Álvarez está muy angosta no hay ni para dónde hacerse son tiempos de definición celebro que esté pasando eso en el país y por eso a participar todos el día 10 todos 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 el día 10 de abril vamos a aprovechar a decirlo hoy porque quién sabe si ya están poniendo un amparo y ya mañana nos van a querer silenciar pero bueno hay que participar todos bueno ya nos vamos a las picadas